Bella flor que entras en mis sueños Esta vez me pierdo en tu jardín Para ver las cosas que me tiran La vida desde arriba Las cosas que me tiran Y para ver No puede ser mañana igual Esto es una barbaridad Tentando a la suerte sigo No puede ser mi corazón Está entre medias de un pulmón Pendiente de un hilo Pendiente de un hilo Mil y una vez y muchas más Mañana dejo de fumar No estoy muy convencido Pero todo esto ya pasó No queda nada de dolor Pues va a acabar conmigo Mirando al cielo pude ver Aquella luz que me alumbró Que va marcándome el camino Estoy a tiempo de verla El vicio que me ha acompañado Desde que apenas era un niño Y no entiendo muchas cosas El gusano es mariposa El gusano es mariposa Según como te lo pinten La vida color de rosa Y no entiendo a los que dicen Que mi fanzine de Carlos Es que tengo los pulmones Más negros que los cojones Mirando al cielo pude ver Aquella luz que me alumbró Que va marcándome el camino Estoy a tiempo de dejar El vicio que me ha acompañado Desde que apenas era un niño Bella flor Bella flor Que entras en mis sueños Esta vez Me pierdo en tu jardín Para ver Las cosas que me tiran Para ver La vida desde arriba Para ver Las cosas que me tiran Para ver Y para ver